hola amigos aquí un nuevo vídeo compartiendo colina leemos en youtube nos encontramos en san diego california a dos horas de los ángeles y a 20 minutos de entre fronteras san diego hemos venido al lugar de las ciudades los son flores y amén en inglés porque es que en esta recorrida se les va a ser uno de los más especiales para mí nos vamos dirigiendo con este vídeo para que vean estos hermosos flores en este vídeo el florento el florento es de la patina el florento es estratégico es un truco a esos hombres que vallan que luchan por nuestro país el florento es el florento mira tiene abejas hay abejas a ver si no me pican miren que chulas que me dicen el florento es en Power la cunidad es que no me pican hay más cálculos a discutir las flores las flores son las flores hace que la petición por la parte de las flores cuide ¡Suscríbete! 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 ¿De allá hacemos para acá? De allá para que me vea entre las flores. De allá por nuestro... Miren amigos aquí estamos en el lugar de las flores. ha sido un sueño y ya tengo como más o menos quiero ir al lugar de las flores pirazoles, sunflowers miren que hermosura hay mucha abeja también así que miren esta belleza disfruten esta belleza por medio de la pantalla y nos vamos siguiendo miren que chulo miren que hermosura de flores me gustan las flores sunflowers son girasoles de aquí de las girasoles salen el aceite de girasol salen las esta es de chiquita de esta salen las de aquí son los gramos de girasoles están mucho miren estas las chulas miren estas que grandes ay miren estas que están las dos miren estas las flores esto me las hace ay que lindas esas dos están encontradas miren que chulas están hablando ellas dos siempre hay dos miren siempre hay dos que están una así la otra siempre están hablando las flores miren que bonitas miren esta miren esta miren esta esta es hermosa mira son flores son flores son flores el ¡Suscríbete! 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 ¡Hola amigos! Pues aquí estamos en las flores Miren qué bonita Qué hermosura Nunca había estado entre medio de tantas y de sol Miren 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 mira que hermosa esta ahí esta la gran abeja así es que disfruten esta y esa que yo la ando disfrutando miren que rico estar aquí las girasoles dan energía dan energía miren que se siente una energía tan bonita y miren que cuando tu sientes que te las estás acercando ellas como que se sirven se voltean miren que chulas como se mueven miren que esta miren este mira este ay que bonito miren esta miren este tu busca batería la pobreza mari para que se vea bien, entre el medio de las flores yo digo que para allá, allá en medio porque aquí ya no se va a ver, allá, ahí en medio hasta el final, para dar la vuelta de todo adiós, adiós qué bonitas están, qué bonitas qué bonitas y de solas chulas están, vamos a picar, ahí está estás comiendo para el día de la madre saludos a todas, a quien le vas a dar la salud de la madre allá cuando ya allá, aquí hay gente y aquí, en medio de las flores bueno, como es un día especial he venido al Sunflower a dedicarle este video a las madres feliz día 10 de mayo, día de las madres en Estados Unidos y que es mañana, segundo domingo de mayo es aquí en Estados Unidos, el día de la madre y para las madres de latinoamérica, México, El Salvador, Centroamérica y nosotros, lugares que cumplen el día 10 de mayo, el día de las madres bendiciones a todas las madres a las mamás, a las mamacitas a las chiquitas, a las jóvenes, a la adulta todas las madres del mundo bendiciones, así es que un saludo a El Salvador a López feliz día de las madres a la niña Celia María Celia Sánchez en Atlanta, Georgia feliz día de las madres a mi hermana Lady Mary Sánchez en El Salvador a todas las Yamilet Sánchez a Cisela Sánchez a Rosalba Sánchez y no se me olvida otra ya las dije todas a feliz día de las madres a todas las madres y así es que felicidades a donde quiera que estéis y si alguna de todas las madres se me ha olvidado pues aquí en este video se lo estoy homenajeando así es que seguimos en este feel de las flores de las sunflowers las girasoles que son tan hermosas miren qué energía se siente qué bonito estar acá yo la dedico para el día de las madres este video es dedicado a las madres del mundo este es un video especial para mi porque soñaba estar en un lugar así ah he ido a lugares de flores pero no un un lugar especial así de de sunflowers de girasoles que es especial que lo hacen para esta época y hoy quedó venimos para el mes de mayo día de las madres para festejarlo así que vamos a estar en este lado este el fin de semana dedicando este festejando el día de las madres gracias a mis hijas por el patrocinio por el patrocinio por el patrocinio por el patrocinio de darmes de real al día de las madres un fin de semana bonito donde me gusta el campo las flores y pues ahí les iremos dando más sorpresas continuo vayamos en este fin de semana mira mira estos ya estamos reventados mira mira que chulo feliz día de la madre a mi comadre Orfilia lemus a niki lemus también ya de la familia ya lemus así es que a cecilia lemus a rosa barreto lemus y joana joana ya son otros apellidos así es que son bien largos los apellidos a la a Jackie Stephanie feliz día de las madres felicidad a todas porque sé que todas me ven les deseo lo mejor feliz día de las madres muchachos y i i y i i i i i y i i i i No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me saludaste, pero pues ando grabando un video aquí y les deseo lo mejor a todas las mamás. Así es que también a la familia Torres, de Araceli, Araceli en El Salvador, San Salvador, Araceli y Aleano Torres, a Marcelina, Selena, a Tia Lina, feliz día de las madres, Selena Torres, y a todas las madrecitas que ese día están cumpliendo un sueño, las de ser mamá, la tercera abuela así es que feliz día de las madres a todos se las dedico aquí en este lugar tan bonito y especial mira se las voy a dedicar en estas que están bien chulas aquí me van a picar las las abejas así es que con este lindo lugar me voy a ir despidiendo del lugar de las flores son flowers ha sido un honor haber estado aquí con mis flores y les deseo lo mejor a todas feliz día de las madres así es que miren visitos feliz día de las madres a todas bendiciones que dios me las bendiga cuídense hasta luego bye bye